Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, hoy contemplaremos los misterios gloriosos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre del Entón mío, por ser tú quien eres, bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa, porque puede castigarme con la pena del infierno. Ayudado tu divina gracia, propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Creo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro paz de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. El primer misterio glorioso. La resurrección. Pero Él les dijo, no se turben el que buscan. Jesús Nazareno, el crucificado, resucitó. No está aquí, vean en el lugar que lo pusieron. El fruto del misterio, la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónenos tus ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, Ampáranos, Madre nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu misericordia, Amén Segundo misterio glorioso La Ascensión El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos Fue alabado al cielo y se sentó a la diesta de Dios El fruto del misterio, la esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo lo mal, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y no ahora en nuestra muerte, Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y no ahora en nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y no ahora en nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, María de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y ahora en esta muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, María de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y ahora en esta muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, María de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y ahora en esta muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, María de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y ahora en esta muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, María de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y ahora en esta muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, María de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y ahora en esta muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria Santa María, María de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y ahora en esta muerte, amén gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra oh Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a la más necesitada de tu misericordia, amén tercer misterio glorioso la venida del Espíritu Santo todos crearon llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu Santo les movía a expresarse al fin del misterio el amor hacia Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino agraza tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María que nos desgracias, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena de gracia, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena de gracia, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena de gracia, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena de gracia, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena de gracia, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena de gracia, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena de gracia, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena de gracia, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena de gracia, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén gloria Padre, gloria Hijo y Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra oh mi Jesús, perdona nuestros pecados libres al fuego del infierno llévate a los amas haciedos especialmente la más necesidad de tu misericordia, amén cuarto misterio glorioso la asunción de la Virgen María tú eres el orgullo de Jerusalén la mayor gloria de Israel el más grande honor de nuestra nación el Señor te ha mostrado su favor que el Señor Todopoderoso te bendiga eternamente el fruto del misterio la gracia de una muerte feliz Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer a tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora en nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora en nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora en nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora en nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora en nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora en nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora en nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora en nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora en nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora en nuestra muerte, amén gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos, Madre nuestra oh Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén quinto misterio glorioso la coronación de Nuestra Señora una gran señal apareció en el cielo una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre la cabeza el fruto del misterio la confianza en la intercesión de María Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga en nuestro estreno aquí sea tu voluntad y la tierra como el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María llena esa gracia y llena el escótico bendito tú eres y toda la vejez en el desofre de tu vida y de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena esa gracia y llena el escótico bendito tú eres y toda la vejez en el desofre de tu vida y de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena esa gracia y llena el escótico bendito tú eres y toda la vejez en el desofre de tu vida y de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena el desofre de tu vida y de Jesús bendito tú eres y toda la vejez en el desofre de tu vida y de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena el desofre de tu vida y de Jesús bendito tú eres y toda la vejez en el desofre de tu vida y de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena el desofre de tu vida y de Jesús bendito tú eres y toda la vejez en el desofre de tu vida y de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena el desofre de tu vida y de Jesús en el desofre de tu vida y de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena el desofre de tu vida y de Jesús bendito tú eres y toda la vejez en el desofre de tu vida y de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena el desofre de tu vida y de Jesús bendito tú eres y toda la vejez en el desofre de tu vida y de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena el desofre de tu vida y de Jesús en el desofre de tu vida y de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén gloria Padre, gloria Hijo, gloria Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Dios en la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra oh Jesús mío, perdón de los pecados lindos del fuego del cielo llegue a todos los amos de los cielos en su mente y majestad de tu misericordia, amén salve Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida y dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desesperados hijos de Eva a ti suspiramos y mientes llorando en este valle del ánimo ea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después del destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén Letanía de la Virgen María Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escuchenos Cristo escuchenos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad en nosotros. Santísima Trinidad, un Dios, ten piedad en nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Viginal, ruega por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso de honor, ruega por nosotros. Vaso insignia de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torra de David, ruega por nosotros. Torra de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta en cielo, ruega por nosotros. Estrecha de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original Rueda por nosotros Reina asunta al cielo Rueda por nosotros Reina del Santísimo Rosario Rueda por nosotros Reina de la familia Rueda por nosotros Reina de la paz Rueda por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchalo Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Rueda por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud De alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada Siempre Virgen María Varnos libres de las tristezas De la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén San Miguel del Arcángel Defiéndonos en la batalla Sé nuestro amparo Contra la privacidad Y desinchanza del demonio Reprímelo Dios Te lo pedimos suplicantes Y tú Príncipe La milicia celestial Con el poder Que Dios te ha concedido Arroja al infierno Satanás Y ahora más espíritus malignos Que vayan por el mundo Para la perdición de las almas Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que Dios los bendiga Amén Amén